Bueno, de forma deshonrosa, así decía el comunicado, fue expulsado y de por vida también el ex dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana y miembro y ex miembro del comité político de esa organización, Carlos Amarante Barret. ¿Cómo respondió Amarante Barret desde sus redes sociales? Bueno, estaba en las playas de Cabrera. Literalmente dijo lo siguiente, aquí voy, aquí voy. Entre el verdor de la montaña y el azul cielo del Atlántico, se respira un aire de paz, de sosiego que tranquiliza el alma y que aclara el espíritu. Disfrutemos nuestras hermosas playas. Cabrera. Posteó en X y también en Instagram el señor. Amarante Barret. Misión cumplida. Sí. Y celebrando. Sí, muerto de risa lo publicó Carlos Amarante Barret este tuit. Lo que vamos a analizar aquí es si fue conveniente la expulsión de Carlos Amarante Barret, que desde hace varios, digamos, muchos meses atrás, estaba encabezando una suerte de petición, de exigencia de renovación de las autoridades del partido. También era de los que encabezaba las peticiones de fusión, o alianza más bien, no voy a decir fusión, porque la fusión está muy de moda. Pero de alianza con el partido fuerza del pueblo, que cuando yo hablo de alianza, ustedes saben que si gana, si gana unos comicios un partido, lo que hace es que lo fusiona, lo absorbe. No que lo fusiona, no, se absorbe de una vez. El tema es que tenemos algunas informaciones respecto de esta acción del partido de la liberación dominicana. Bueno, había sido citado tres veces, supuestamente, Carlos Amarante Barret para conocer este juicio disciplinario. Y lo que nos informaron hace unas horas es que se le había asesorado, o se le había pedido más bien, dirigentes importantes de la organización, a Danilo Medina, que no se expulsara, o que no se expulsara ahora, en estas instancias en que está abocado el partido a hacer su congreso, ¿no? Su congreso que se supone va a renovar las autoridades, aunque como hemos visto, por petición popular, Danilo Medina parece que se va a quedar en la presidencia del PLD. Por lo menos se estaba diciendo que en esta instancia no lo hiciera. Sin embargo, lo que parece ser una acción, que es una expulsión deshonrosa de Carlos Amarante Barret, pues, lo vemos, se ve como algo inconveniente para Danilo Medina, porque él dijo que no, que él se va. Y que se va ahora. Se va ahora. No es que no, 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 es ahora que se va. Recordemos que hace un par de meses Danilo llamó a quienes se oponían a él fuertemente, recuerden lo que dijo, ratas. Lo tildó, tildó a algunos dirigentes de traidores. Recordemos también que Carlos Amarante Barret, junto a dirigentes como el ex senador de Barahona, que ahora no recuerdo, del Castillo. José del Castillo Sabiñón, exacto. José del Castillo Sabiñón, junto también a Domingo Contreras, encabezaron una rueda de prensa pidiendo una renovación también de las autoridades del PLD, una reingeniería en el PLD. Y eso se interpretó como una, digamos, una perreidización del Partido de la Liberación Dominicana, algo que Danilo no ha perdonado. Entonces, así están las cosas. Yo quiero preguntarles a ustedes si ven conveniente esta expulsión, si es oportuna, si no debió llegar otro momento, como bien a nosotros nos informaron, que debió hacerse en otro momento, ya quizás pasado el Congreso y ese tipo de cosas, calmadas las aguas. Tú sabes que yo pienso que quizás debió ser de esa manera, en el modo más clásico de Don Corleone y de Vito Corleone. Cuando las aguas estuvieran calmas, se concreta una venganza. Se concreta una acción administrativa, más bien, porque cuando se lambe a su hermano Fredo en aquel río, o en aquel lago, qué sé yo, en la casa que tenía, no era el hermano, era una acción administrativa que había que ejecutar. Cuando él cometía esa orgía, esa orgía de tiroteos que se llama La Vida de sus competidores, eran acciones administrativas y eran en momentos indicados, no lo hacía como retaliación. Yo creo que debieron cuidar un poquito más las formas. Sí, mira, oye lo que pasa, vamos a poner un poquito más de contexto, porque debido a que es el partido de la Revolución Dominicana, aunque es un tema partidario, es de interés público y ha tenido mucha connotación, entonces se han tejido muchas versiones alrededor de eso. Inclusive la más, la que se ha acuñado un poquito más por una parte de la población es el hecho de que supuestamente a Carlos Amarante Varell lo expulsaron porque hizo una rueda de prensa a favor de Danilo, diciéndole que se vaya, que cumpla con su palabra, que se vaya. Y realmente no fue por eso la expulsión de Carlos Amarante Varell. Contexto, por ejemplo, Julio César Valentín, en su momento también miembro del comité político, del PLD, se articuló y tenía diferencias marcadas en contra del candidato de ese partido. Y él, quizá la forma de él, fue más elegante que la de Carlos Amarante Varell. Porque, ¿qué hizo Julio César Valentín? Julio César Valentín, que ya no creía en ese proyecto presidencial de su partido, el PLD, Ergo, decidió que tampoco iba a permanecer en el partido, presentó renuncia. Y luego de que se va, empezó el cabildeo, a sonsacar miembros del PLD para llevárselo para su organización. Y eventualmente todo el mundo sabe lo que pasó, apoyó al partido de gobierno. ¿Qué pasa? Carlos Amarante Varell, luego de la rueda de prensa aquella, que ese no fue el problema, eso es lo que se vio públicamente, porque él para eso hizo una rueda de prensa. Pero públicamente él no estaba haciendo lo que la Comisión de Disciplina lo llamó a que diera explicaciones. ¿Qué estaba haciendo Carlos Amarante Varell? Carlos Amarante Varell, siendo miembro del comité político, siendo miembro del comité central, estaba visitando PLDistas de la dirigencia a nivel nacional, para hablar con ellos y convencerlos de que dieran un paso a formar una nueva organización política que se iba a salir del PLD, como formó Julio César Valentín Ladell, como formó Leonel Ladell. Con la experiencia que tuvo el PLD con Julio César Valentín, que se manejó como política clásica, vamos a barrer hacia adentro, vamos a esperar, vamos a manejarlo, vamos a llevarlo, a ver si Valentín al final no se va y Valentín como quiera se fue. Le hizo el daño al PLD y se le dio cancha abierta de que son sacar a gente del partido. Pero repito, Valentín inteligentemente cuidó la forma y renunció primero y luego fue a buscar dirigentes del PLD. Carlos Amarante Varell estaba haciendo al revés. Siendo PLDistas, siendo miembro de la máxima dirección ejecutiva, o sea, es miembro del comité central, la máxima autoridad, y la dirección ejecutiva más alta luego del Congreso, que es lo que está embargado ahora, es miembro del comité político. Él estaba moviéndose dentro del partido para formar una nueva organización, una especie de movimiento, inclusive el nombre tiene, Frente Opositor, lo estaba haciendo desde fuera del partido. Ahora, ¿qué dice el artículo 6 de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana? Lo voy a leer brevemente. Artículo 6, principios. El Partido de la Liberación Dominicana sustenta su funcionamiento orgánico basado en los siguientes principios. A. La unidad del partido es una condición fundamental de su existencia. Quien atente contra ella, atenta contra el partido y será sancionado. Y específicamente, específicamente, la comisión de disciplina del PLD que la dirige, la encabeza, doña Alejandrina Germán, que es la presidenta, miembro del comité político, y es la presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, había citado, como bien dice Edwin, en varias ocasiones a Carlos Amarante Baré para hablar de ese tema, de que se le estaba sindicando que Carlos Amarante Baré, junto a otros miembros del partido, pero encabezado, liderado por él, estaban visitando compañeros del PLD para pedirle que abandonaran esa organización y formar una nueva. Y la denuncia vino de varios compañeros, a los cuales Carlos Amarante Baré se le acercó, le dijeron que no y denunciaron eso ante el Tribunal de Disciplina. Entonces, aquí dice, por ejemplo, breve, voy a leerte el pronunciamiento y una de las declaraciones, brevísima, del comunicado oficial que mandó la comisión de disciplina. Dice aquí, primero, pronuncia el efecto por falta de comparecer al señor Carlos Amarante Baré, miembro del comité central y del comité político del PLD, a la audiencia de fecha del 28 de septiembre de 2024, 9 de la mañana. No obstante, haber sido debidamente citado conforme a las normas del derecho común supletoria de la materia disciplinaria electoral. Segundo, declarar como buena y válida la investigación realizada en relación al señor Carlos Amarante Baré por la violación de los estatutos del reglamento de ética disciplina del PLD por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con las normas establecidas en los estatutos, bla, bla, bla. Entonces, si usted lee el comunicado, básicamente, aquí lo que se le indica a Carlos Amarante Baré es que por esa acción estaba atentando en contra de la unidad partidaria. Firman el documento a Alejandría Germán como presidenta y luego aquí está Manuel Galván, vicepresidente del tribunal, Gustavo Guzmán, secretario del tribunal, y John Garrido, que es miembro titular del tribunal de ética. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo, la comisión de disciplina, es que hace la investigación, es que hace las deliberaciones. Carlos Amarante Baré no va, por las razones que él entienda, que tiene su derecho a ir o no ir, a defenderse. Ustedes recordarán la de José Lalu, que tampoco fue. Entonces, el resultado indefectible de si ustedes lo citan a una comisión y usted no va a defenderse es que lo expulsen. La de José fue diferente, porque recuerdo que a José lo expulsaron y él dice, a mí no me escucharon, o sea, que él estaba dispuesto ahí, a diferencia de Carlos Amarante Baré, que lo citaron y no fue. Entonces, aquí se ve que la comisión lo expulsó y yo pienso, ahí estoy con ustedes, de que evidentemente Daniel no tenía conocimiento de eso. Pero, lo que está estableciendo el PLD es que la razón de la expulsión de Carlos Amarante no fue por haberse pronunciado en contra de Danilo, no fue por la rueda de prensa. La expulsión fue por cabildear e intentar formar un partido aparte, una tienda aparte. Y por eso ustedes ven que los miembros del comité político que se han expresado apoyan la decisión del comité de disciplina y otros que dicen, bueno, yo puedo apoyar el fondo, pero no la forma. Jaime David dice, la forma no fue la correcta. Y yo le agrego lo siguiente, aquí quiero poner yo mi opinión al tema, porque yo primero puse el contexto. Viendo lo que sucedió con Valentín, que se fue del PLD y luego se llevó un grupo de alcaldes, un grupo de regidores, porque empezó a buscarlo, a hacerle carpintería a nivel nacional, porque él conoce el partido, pero cuidó la forma, renunció adelante. Viendo eso y teniendo la información, y le voy a dar información a ustedes, quizá ustedes no manejan, se tenía conocimiento de que Carlos Amarante Baré no iba a ir a la reunión a la comisión de disciplina, porque para el día 30, le hace, entiéndase, hoy, él tenía pactada una rueda de prensa, anunciando su renuncia del PLD para la conformación de ese frente opositor. O sea, que la intención evidente de Carlos Amarante Baré con el PLD era deslucir la plenaria que está sumergida en ese partido, que tiene tres días, cuatro días en plenaria, y el partido está trabajando a nivel nacional en una plenaria para su reconfiguración, y de repente, un miembro del comité político de los más cercanos de Danilo renuncia y forma un partido aparte, le están echando un cubo de aquello a la plenaria. Yo lo que pienso es que el partido de la Revolución Dominicana y Danilo se pusieron adelante y dijeron, bueno, la noticia no va a ser que usted renuncia y deja mal la plenaria, la noticia va a ser que lo votamos por traición al partido, ¿me entiende? Por alta traición al partido, porque está tentando contra la unidad partidaria, y nosotros no vamos a dejar que usted se vaya por lo alto y socave y atente en contra del partido. Lo hicimos con Valentín, que va riendo para adentro, a ver si se devolvía, se fue, le hizo mucho daño al partido. Con usted no lo vamos a tolerar, porque, decía Einstein, la definición más fiel de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Se manejaron, estaban esperando el momento oportuno, estaban buscando la vuelta a ver si Valentín se devolvía. ¿Qué hizo Valentín? Le dio en la madre. Formó un partido, sacó unos votos grandísimos, apoyó al contrario, y le hizo daño al pelo. Le dice, bueno, vamos adelante, lo sacamos y que entra el mal. Habría que ver que en cuáles de las dos situaciones se le pudo haber hecho más mal al PLD, si esperar la renuncia de Carlos Amarante Barrett, hoy 30, o esperar esa renuncia, o expulsarlo en medio de un congreso y expulsar a un hombre que se ha manifestado en contra del incumplimiento de la palabra del presidente de su partido, Danilo Medina, cuando dijo que no iba más. Entonces, ¿qué es lo que queda? Expulsaron a este señor que le dijo en su cara a Danilo Medina que tiene que cumplir con su palabra, y que no la cumplió. Resultado, expulsado. Eso en el colectivo imaginario de la gente no se puede desligar. No se puede desligar. Decir que lo expulsaron no porque se pronunció en contra de Danilo Medina, sino porque estaba haciendo tienda aparte para irse del PLD. Es difícil, Mario, desligar esa acción. Es difícil decirle a la gente que no lo expulsaron porque se pronunció en contra de Danilo Medina en aquella revuelta. A nosotros no llegó información de que inmediatamente ha sido esa revuelta. Danilo Medina empezó el calviteo para ganar apoyo, para expulsarlo inmediatamente. No llegó esa información. Hablamos extensamente de eso. ¿Y qué pasó? Expulsado. Entonces, tú te puedes dar cuenta en la reacción del secretario general del PLD cuando le preguntan por esa expulsión. evidentemente no tenían una respuesta. No habían formulado una respuesta. Edwin dijo aquí que tuvieron que... Es que la respuesta está contenida en la resolución. Será una opinión. Al secretario le pidieron fue su opinión. A Miriam Cabral le pidieron su opinión. No estamos hablando de un miembro regular del PLD. ¿Miembro del Comité Político Secretario? Miembro del Comité Político. Uno de los hombres más... que tuvo mucha influencia en los ocho años de Danilo Medina. Sí, pero no diga que no tienen respuesta porque ellos la dieron en la resolución. La respuesta es lo expulsaron. La resolución, te la paso. La resolución dice lo impulsaron y dice por qué lo expulsaron. El secretario general del partido... Su opinión, no una respuesta porque la respuesta no la tiene él. La respuesta la tiene en la comisión de ética y está contenida en la resolución. Tú me vas a decir a mí que para expulsar a un miembro de esa categoría no se van a reunir... No va a estar totalmente consciente de todos los puntos el secretario general del partido y el presidente del partido. No, yo no digo que no. Y de hecho, no es que no van a estar conscientes, es que ellos son los que toman la decisión. No es Alejandrina Germán. ¿Y no es la comisión de ética? No, no es. Pero esa es tu consideración, la tuya. Bueno, porque yo... No, tú sabes por qué. Porque ninguno de ellos me va a tomar como estúpido a mí. Ah, bueno. Cuando Charlie Mariotti se para dice, ah, no, yo no sé eso. Aquí hay un comité de ética y ellos toman la decisión. Señor, no somos estúpidos. La decisión la tomó Danilo Medina. Sí. La tomó. Y todos ustedes, incluyendo Charlie Mariotti, le rogó que no lo hiciera. Le rogó que no lo hiciera. Charlie le rogó que no lo hiciera. Sí. David. Le rogó que no lo hiciera. Jaime David Fernández dio declaraciones y ahí se dio a entender también que él fue parte de lo que le dijo a Danilo, pero por Dios, no, aguántate. La forma, la forma. Pero es que... La forma, no el fondo. Bueno, pero es que ahí vemos que ahí se hace exactamente lo que diga este señor. No, no, claro. Eso no puede tener divergencia en cuanto a la forma. Yo dije en mi opinión que entiendo que la forma ahora lo que está buscando del PLD es asesinar distinto a eso. ¿Cuál es la sugerencia? Debiste esperar. Vamos a esperar que pasen las aguas. Quizás se devuelve la forma. Esperaron con Hidalgo, se fue, se llevó un reino. Esperaron con Leónel, se fue, se llevó medio partido. Esperaron con Valentín, se fue, se llevó un tercio del partido. Pero te voy a decir algo. Decidieron hacer el partido. Pero te digo algo respecto de ese argumento que da la Comisión Disciplinaria del PLD. Yo creo que con, que no son los mismos liderazgos el de Valentín ni el de Carlos Amarante Várez. El de Carlos Amarante Várez es algo muy pequeño y muy tangencial. Él era un dirigente importante por los cargos que tenía. Pero Valentín tenía estructura, tenía base, la trabajaba mejor. Él es un mejor armador político que Carlos Amarante Várez. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y lo ha demostrado. No, recuerda que Carlos Amarante Várez fue candidato presidencial. No, fue aspirante. Presidencial. Pero recuerda. Pero en Moca. Sí, en Moca. Pero en Moca. Pero en Moca. Mira lo que demostró este señor Valentín. Que independientemente de que fue a que la sombrilla del poder, hay que bajarse a armar un partido y hay que armar una estructura. Y lo hizo bien con justicia social. Sí, pero recuerda. Ahí te le puedo poner un atérico. ¿Por qué? Leonel Fernández, que fue presidente de la República, presidente de la República tres periodos, no pudo darme un partido. Tuve que coger uno hecho y cambiar todo. Y Valentín, no sé cómo, hablo paréntesis, de la noche a la mañana, po, tiene un partido. O sea, no me vengas tú a mí, que él hizo el capitán. Ya él estaba atrasado desde el poder y lo ayudaron. Venga, haga el partido y póngale una casa para que todo que se vaya a llevar ahí tenga una casa para donde hice. Porque no sé, es difícil para un dirigente tradicional del PLD, por ejemplo, hice directamente para el PRM. Que dijeron, bueno, no ponga PRM, hazte un partido y en ese partido tú lo recibes. Ahora, ¿cómo te hace un partido? Con 800 mil firmas, óyeme, mira la lucha que cogió el cobrador y tú porque se puso un partido aparte. Mira la lucha que cogió todo el mundo. Leonel sabiendo que oposición que fue aliado en el 20 con el PRM tuvo que buscar un partido y transformarlo por lo difícil y lo burocrático que es conformar un partido y que tenga reconocimiento ante la Junta. Y Valentín en tiempos récord, récord. Nadie más que Valentín ni Peña Gómez, ni Magluta, ni Juan Bo, nadie ha hecho un partido más rápido que Valentín. Y eso no es que él se movió rápido. Ahí hubo influencia, hermano, poder. ¿A quién va a apoyar Valentín? Al gobierno. Y Luis no tiene todo. venga a su partido, déle para allá. Tú que ti. Tú estás diciendo que la Junta Central Electoral entonces se puso para Luis, porque eso es lo que tú estás diciendo, porque es la Junta la que reconoce. No, pero no es la primera vez que yo lo digo, porque yo no digo la cosa un día, una oiga, una mañana. La Junta se puso para él entonces. Pero hace tiempo se tranzó con Luis. ¿Dónde viene Román Jaque? No me van a hablar. No, pero Román Jaque viene del leonelismo. Ajá. Y Lionel no estaba, porque tú te diciendo, y no estaba, lo estaba liado Leónel viene de ahí. Con el PRM, por Dios. Leónel viene de ahí. Y yo hice un call de esto. Le digo Román Jaque viene de ahí. Después de la madada, la que está pirando ahora, Rina, Rina Díaz, que ella era la secretaria de la Junta del Distrito, que ahora es la directora nacional de sedulación, está pirando a ser jueza. ¿Quién es esa señora? Esposa de Darío Zapata, exdiputado de Dajabón del PRM. ¿Quién la desmontó a ella? La desmontó Farida y metió a esta señora Lorenzo, que es del coro de Farida, del PRM como jueza. Óyeme, el PLD tenía a su gente en la Junta, y Rosario, Leónel, después vino Cartaño, y ahora Luis, y puso a Robaja. Tiene el poder, lo está usando. Pero yo, pero volviendo al punto, de verdad, yo no creo, pero yo no creo que a Carlos Amarante Vare tenga el mismo nivel de liderazgo, ni sea un armador como lo es Valentín. Independientemente de todos esos factores que tú dices, porque le conviene al gobierno cuando alguien balcaniza otro partido, claro que sí, siempre le conviene al gobierno. Pero tú sabes el afecto que tiene. Pero no es la parroquia, te quiero decir que no es la misma amenaza. no es imposible. Además, te voy a decir una cosa, Carlos Amarante Vare ahora, ¿tú crees que va a lograr algo importante con el gobierno? Es el significado. El gobierno que ni sabe dónde pone a los aliados. Es el significado y el tamaño y la cercanía, porque no es lo mismo, por ejemplo, Valentín, ¿a quién se sindicaba a Valentín? A Leonel, pelea de ista, pero se sindicaba a Leonel. Luego, se calentó con Leonel porque apoyó a Danilo. Ahora, Amarante, Amarante, es un tipo tradicionalmente danilista. De Danilo, toda la vida. Y de repente, ahora se le voltea, por eso que duele más el mensaje, hacia la base, por eso que duele. Y ahora se le sindica a Danilo, que yo también lo sindico. Danilo lo partió. Fuera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gente que como su hijo, que le debe todo a Danilo. Le debe todo a Danilo. Danilo está, Amarante tenía carguito con Leonel. ¿Quién fue que lo hizo un ministro de Interior y Policía? ¿Quién fue que lo hizo un ministro de Educación, la cartera más grande? Fue Danilo. Entonces, lo que está viendo el PDV acá, ¿cómo es posible que una dirigencia, ahora la más alta dirigencia esté tan sensible que cualquier quita metas bajas se va del partido? Porque no están en el poder. Eso es lo que les indica. Y la dirigencia está reclamándole eso, diciendo, ven acá, es muy fácil usted, miembro del comité político, 30 años siendo miembro del comité político, 20 años en alta dirigencia en el gobierno, mientras el PDV estuvo en el gobierno, ahora tiene un periodo afuera, ahora, ñe, 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 me voy. Es muy fácil, ahora dice, ¿por qué no se fue en el 2015? Que se los indicaba Manuel Cruz. En el 2015, Carlos Amarante Varese paró de una pele lengua a Leonel. No, porque Danilo tiene que seguir en el 2015. ¿Tenía razón? Sí, tenía razón, porque, coño, Leonel, tú te reelegiste dos veces para aportar el periodo y no quiere que Danilo haga un segundo. Tenía razón, ahora, pero sin pantalón o no, y le entró a Leonel, ¿por qué? Porque estaba en el gobierno y él iba a seguir en el gobierno si Danilo se reelegía. Y ahora, ¿qué hace? No, no puede seguir, si no hubo. Entonces, no solamente no puede seguir, hágalo como lo hizo Valentín, renúncial antes, ponga, usted se quiere ir, estás harto de perder, no le funciona, váyase dignamente y forme tienda pande. Por eso yo digo a ti, la forma de Valentín tuvo mejor en la forma que la de Carlos Amarante Varese, y por eso es que a él le dieron este fuetazo, que lo expulsaron, él no debió esperar a eso, él debió renunciar con tiempo, antes, y después de su rueda de prensa. ¿Por qué hizo su rueda de prensa para decir a Danilo que Danilo que se jubilara? Bien, lo que estamos viendo aquí es el nuevo Miguel Vargas, esta vez en el PLD, en la figura de Danilo Medina. Ustedes recuerdan todos los pleitos que tuvo Miguel Vargas con todos los miembros del PRD, uno por uno. Exactamente. Recuerdo a Orlando, a Mera, a Guido, es lo mismo que está pasando en el PLD, es la desaparición, extinción de este partido del PLD, igual que el PRD. Estos pleitos, estas expulsiones, un hombre que quiere controlar todo, y yo repito que para Carlos Amarante Varese le resultó más ser expulsado por Danilo Medina, después de que Danilo Medina no cumplió con su palabra, ser expulsado por un hombre que no cumple su palabra, que Irme, que como quiera, él se vio fuera de ese partido. En el momento que él hizo esa... Lo que pasa es que Danilo le pidieron de 1.300, 1.100 miembros del Comité Central que no renunciara, y de 45 comités políticos, 40 le pidieron que continuara, y por eso él decidió entonces quedarse. No diga simplemente que él le incumplió su palabra, tú puedes decir que lo armó él, pero hay un documento de 1.100 firmas del Comité Central y que son las dirigencias. Lo empleado, lo empleado. Porque es su partido. Lo empleado. ¿Ya empleado no? ¿De dónde? No, empleado, empleado del partido. ¿De dónde? Igualito. De la casa del PLD. Pero claro, claro. ¿Quién es que maneja el presupuesto mensual del partido? No, pero que no cobran. Y Miguel Vargas, ¿quién era que manejaba el presupuesto mensual? No, pero no digamos eso, porque la gente pudiera inferir que los miembros del Comité Central del PLD cobran y eso no es así, eso no es verdad. No, no cobran. No cobran. ¿Quién te dio esa información y cobran? Está hablando mentira. El que te dijo eso está hablando mentira. Esos son disparates fácilmente desmotables en los informes que están ahí. Ningún miembro del Comité Central del PLD cobra un peso del presupuesto. ¿Y cobrar es una mensualidad? ¿Cobrar tiene que ser necesariamente una mensualidad? ¿Pero cómo cobran según tú entonces? ¿Te has dado una idea? Vamos a suponer. ¿Cómo cobran? Está bien. ¿Cómo cobran? No, está bien. No hay problema. Pero cómo cobran, pero damos una idea porque dicen que cobran. Tú dices cobran. Te acabo de decir que es falso y no hay evidencia. Ella dice no. ¿Cómo cobran? La gente te va a dar idea ahí en los comentarios. No, pero dala tú. ¿Querés que está hablando diciendo que cobran? Exactamente. No, que muy irresponsable. Yo decía aquí que 1.400 gente... Y responsable de Chalimar Yoti dando esas declaraciones. Es otra cosa. Es que hay un comité de ética y ellos son los que toman... Es decir, a él lo pueden votar. Pero no ligue la carta con la garrapata. Diga eso. Él es un irresponsable por no tomar una postura como vocero. Ahora, usted no puede venir aquí porque nunca han cobrado un peso por eso que están cobrando. Es porque eso es muy ligero de tu parte. Eso es muy ligero de tu parte. Son monasterios. Señores, este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!